Hola, hola, buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidas una vez más a mi canal de cupones y más. Miren, pues aquí les traigo otro circular adelantado para la farmacia de CVS. Este circular viene desde agosto 9 hasta agosto 15, así que vamos a buscar las mejores ofertas, las más buenas, las que nos estarían regresando extra bucks. Así que miren, de este ladito tenemos esta oferta de los L'Oreal, Preference, Excellence o Select Other Brands. Ahí nos especifica que van a estar otras marcas incluidas, así que estarán compra 2 y recibe 4 dólares en extra bucks, así que el límite es de una vez por tarjeta. También vamos a tener una oferta que es gasta 40 y recibe 10 dólares en extra bucks en los productos que mencionan por aquí en el recuadro azul. Ahora sí nos van a hacer gastar más dinero para regresarnos 10 dólares en extra bucks. ¡Wow! Es increíble, hace mucho que no miraba una oferta así en estos productos que regularmente está la oferta de gasta 30 y recibe 10 dólares en extra bucks. Ahora nos van a hacer gastar 40, pero bueno, para una cuponera no hay imposibles, así que nos adaptaremos a lo que venga. Bueno, están incluidos los Pantene de 3x12, las Always Tampax a compra 1 y el segundo 50% también están incluidas para esa oferta. Y algunos selectos productos de cosas escolares para los niños, como son la marca Big, Crayola y esos cuadernos. También estarán las baterías Duracell incluidas en la oferta, lo que son las pastas dentales Crest y también lo que son las vitaminas de Hair, Skinny Nails, de esas de la Beauty Bounty. Cereales también, miren por acá, hasta acá abajo viene el recuadro azul y también estarán incluidos los Tide de los grandes de 92 a 100 onzas y los Tide Pots de 21 a 35 unidades. También están incluidos los que son los Tide Pots chiquitos de 12 a 16 de los que cuesta regularmente $4.94. Así que bueno, vamos a tener muchísimos productos incluidos para esta oferta, ya que aquí también nos menciona que podemos mirar en la página 2, 6, 7, 8, 9 y 11 para mirar más productos de los que estarán calificando en esta oferta. Aquí tenemos otra oferta en estos chocolatitos, son las bolsitas de los Hershey's, Kisses y son miniaturas. Estos estarán a dos bolsitas por $6.00. En la compra de dos recibiremos $1.00 en extra box. Maybelline gasta $15.00 y recibe $5.00 en extra box, el límite es de 3 veces por tarjeta. Por aquí tenemos esta oferta para comidita para los perros, dice Wet or Dry Food, estarán a gasta $15.00 y recibe $3.00 en extra box. Los más productos de los que estarían calificando para la oferta de gasta $40.00 y recibe $10.00 en extra box, lo que son los Gain de 40 a 51 onzas, los Dry Sheets de 105 unidades, los Gain Flings de 16 unidades y los Fireworks de 5.7 onzas. Dice aquí, van a ser varios productos de los Gain los que van a estar participando. Por aquí tenemos esta oferta para las Oreo, estarán a $3.00 por $12.00. En la compra de tres recibiremos $3.00 en extra box y dice aquí que vamos a recibir un cuponcito manufacturero de $1.00 de descuento en la compra de tres en los periódicos. Por aquí tenemos una oferta, dice que vamos a estar recibiendo un cupón misterioso para los productos de Easy Nail. Así que estos serán un cuponcito misterioso, no se sabe de qué cantidad va a ser el cuponcito, así que hay que acordarnos de ir a pasar nuestra tarjetita por la maquinita roja. También nos dice por aquí que vamos a estar recibiendo un cuponcito misterioso para los productos de Almay. Dice que va a ser un cupón misterioso, así que tampoco se sabe de qué cantidad va a ser el cuponcito. Así que bueno, la oferta también de los Almay será, gasta $12.00 y recibe $4.00 en extra box y hay límites de seis veces por tarjeta. Por aquí tenemos los Ardell A Lashes, van a estar a gasta $10.00 y recibe $3.00 en extra box. Los productos de Physician Formula, gasta $20.00 y recibe $10.00 en extra box. Los productos de Sally Hensen Cosméticos, gasta $12.00 y recibe $3.00 en extra box. Por aquí tenemos una oferta para los Dope Shampoo o Acondicionador, estarán a $2.00 por $8.00 y en la compra de dos recibiremos $2.00 en extra box. Tenemos los productos de Garnier Facial Care, compra uno y el segundo a 50%. Si compramos dos, recibiremos $5.00 en extra box. Los Garnier Haul Blends y los Fructis estarán a $2.00 por $7.00. En la compra de dos, recibiremos $2.00 en extra box. También tendremos los Garnier Nutris, ha comprado dos y recibe $4.00 en extra box. Los que son los tintes para el cabello. Tendremos una oferta para los productos de cuidado personal, gasta $20.00 y recibe $7.00 en extra box. Van a estar incluidos los que son los Dio de Barrita, los Bars Up, los Dio Body Wash, los Got2B, los que son gel como para el pelo, los Dry Gurt, los Dry Idea. Con estos tintes que son aquí, van a estar todos esos productos incluidos para esta oferta. Así que bueno, esta también será una buena oferta. Tenemos por aquí más productos que estarán calificando para la oferta de gasta $40.00, recibe $10.00 en extra box. Y que serán estos productos que están por aquí en el recuadrito azul. Que serán los Cheerios, la agua para tomar, los Snape Paw, los Trident, los Pistachos y los Mentos también estarán incluidos. Así que si a usted le interesa comprar comida o cositas así como de snacks y recibir $10.00 en extra box, pues esta será una buena opción. Tenemos por aquí algunas vitaminas a $9.99, unas a comprar una y la segunda a 50%. Aquí tenemos algunos otros productos en oferta, pero nada que regrese a extra box. Solamente nos indica que van a estar en precio en especial y que vamos a estar recibiendo cuponcito manufacturero. Tenemos por aquí la oferta de los Crest Scope a $3.99. En la compra de dos recibiremos $3.00 en extra box. El límite de dos veces por tarjeta y también estarán incluidos los cepillos dentales. Las pastas dentales Crest estarán a $3.99. Dice que vamos a recibir un cuponcito en la aplicación. Y si compramos tres recibiremos $5.00 en extra box. Crest 3D Wise Strips de 7 unidades o de 20 unidades estarán a $49.99. Si compramos una recibiremos $10.00 en extra box. Y nos marca que vamos a tener un cuponcito en la aplicación de $5.00. También tenemos por aquí las Colgate Max de 6 onzas. Las dos en uno estarán a $2.99. Si compramos dos recibiremos $4.00 en extra box. Y la oferta es límite de dos veces por tarjeta. Los Dope Body Wash estarán a $7.49. En la compra de uno recibiremos $2.00 en extra box. Oferta para los Soft Soft Body Wash o los Air Springs estarán a $4.99. Si compramos dos recibiremos $3.00 en extra box. Y la oferta es límite de tres veces por tarjeta. Por acá de este lado tenemos los Speed Stick o Lady Speed Stick a $2.00 por 6. Si compramos dos recibiremos $2.00 en extra box. Y la oferta es límite de una vez por tarjeta. Tenemos los que son los desorantes de Axe, Dove y Degree. Van a estar a compra uno y recibe el segundo a 50%. Y si compramos dos recibiremos $2.00 en extra box. Los Copper Tone Sunscreen estarán a $9.99. En la compra de uno recibiremos $3.00 en extra box. Por aquí en este recuadro azul también tenemos otros productos de lo que estarán calificando para la oferta de gasta. 40. Que serán los pañales Pampers a 2x20. Y las toallitas Pampers, las White Peas. También estará incluida la Similac y la otra leche que se llama Good Star. Tendremos por aquí los pañales Pull Ups a $7.99. Y dice que vamos a... Bueno, van a estar en precio en especial a $7.99. Se me hace un buen precio si recibimos cuponcitos de la máquina roja también. Ya tenemos una oferta para los Gillette, Venus, Razor, Orifu. Compra dos y recibe $10 en extra box. Para los Alive, dice gasta $30 y recibe $10 en extra box. Estarán a compra uno y el segundo a 50%. También están incluidos los productos de Bayer. Por aquí tenemos esta oferta. Dice 4 extra box cuando gastamos $15 en las vitaminas Oli, Gummy, Vitamins. Que son estas que son como para dormir. Y bueno, estaremos gastando $15 para recibir $4 en extra box. Tenemos esta oferta por aquí. También estas vitaminas estarán calificando para la oferta de gasta $40 y recibe $10 en extra box. Estarán a compra una. Y la segunda a 50%. Ensure a compra dos y recibe $5 en extra box. Tenemos los productos de CVS Health. Son productos para los pies. Estarán a gasta $15 y recibe $4 en extra box. Por acá tenemos una página de puros, bueno, desde donde están incluidos algunos cosméticos. Por aquí tenemos los Revlon a compra uno y el segundo a 50%. Tenemos por aquí los Cover Grow. Compra dos y recibe $7 en extra box. Nos marca que vamos a recibir cuponcito en los periódicos. También tenemos oferta para los L'Oreal. Compra dos y recibe $5 en extra box. Y por acá nos dice que vamos a estar recibiendo un cuponcito instantáneo para los productos OGX y los Avino Hair Care. Estarán a $2 por $14. Pero vamos a recibir ese cuponcito instantáneo de dos de descuento en la compra de dos. Tenemos oferta para los Colgate Optic White. Dice que vamos a estar recibiendo $5 en extra box cuando compramos tres. Y vamos a estar recibiendo un cupon de $5 en la compra de tres en la aplicación. Dice que es como ahorrar $10. Tenemos una oferta para los Bulldog, Chic, Age o Skid Mate. Gasta $25 y recibe $10 en extra box. Por aquí tenemos otra oferta donde dice que vamos a estar recibiendo un cupon instantáneo para los chocolatitos que son los Brookside y los Hershey's. Van a estar a $2 por $6. Y bueno, usando el cuponcito instantáneo de $1 en la compra de dos, nos quedarían a dos paquetes por $5. Bueno, amigas, eso ha sido todo por este video. Vienen buenísimas ofertas. Así que hay que prepararnos para ver qué ofertas nos convienen mejor. A mí me quedé en shock cuando miré esa oferta que ya cambió de ser. Gasta $30 a gasta $40. Oh my gosh. Pero como quiera, como les digo, para una cuponera no hay imposibles. Así que nosotras nos adaptamos a lo que venga. Y las veo en un próximo video.